Pero al petrismo le encantaba la vaca Bucky para la primera línea. Contundente mensaje Vicky Dávila a través de su cuenta de x arroba Vicky Dávila H. Y eso que entre los integrantes de tal organización había torturadores, asesinos, terroristas y aliados de los grupos criminales. Hay condenas. Y eso que destruían todo a su paso. Intentaban quemar policías vivos y sembraban terror. ¿Quién se escandalizó en el pacto histórico por las platas del ELN, las FARC de Mortisco y la Marquetalia que recibieron algunos de la primera línea, por ejemplo, para secuestrar a Cali? ¿Quién pidió que se investigara? ¿Qué dijo Petro entonces? Pero la vaca por Antioquia se hay que pararla porque es para terminar obras en el departamento que el gobierno Petro debería pagar y no quiere. Lo del Clan del Golfo, sin duda, es premeditado para desacreditar la colecta. Por eso el presidente sale a solicitar investigaciones a la Fiscalía. Ojalá Petro fuera tan exigente con las investigaciones de posible financiación ilegal de su campaña en la que, según su hijo Nicolás, hubo dineros en efectivo por millones que entraron ilegalmente con el conocimiento del candidato. Hoy presidente. Eso sí que deberían investigarlo. Eso sí que debería llegar hasta las últimas consecuencias. Pero, según Petro, es un golpe en curso en su contra. Las investigaciones hoy se ven paralizadas ante sus amenazas. Lo está logrando.